Bueno, ok, ¿qué sería? Melody King Grabando aquí, representando, sigo yo expresando Yo no juego, te quemo y te prendo como el fuego Abre los ojos, ponte atento que vengo con instrumentos Soy el espío, esto es mío y así sonrío Así es como lo expreso, sabes que siempre fluyo No hay contrincante, ponte conmigo y te destruyo Sabes mi estilo pesa, traigo la rima gruesa Melody King nos presa, siempre con excelencia Haciendo yo lo mío, sabes que esto a mí me encanta Ponla al play, soy el rey y grabo serenata Trayendo buen estilo, siempre firme el movimiento Represento, ponte atento que es lo que siento Lo grabo y lo plasmo, ya si escuchas lo mío Disfrutando de este clima, haga calor o frío Sabes yo no me rajo, voy siempre en la batalla H-I-P-H-O-P tirando metralla Metralla Todos los momentos que hemos perdido en tiempo Salí del barrio pero él no salió de mí Por eso dedico tiempo y por él yo soy MC Tú no lo entenderás porque no viviste igual Carnal, diles amigos a los que estarán o fallarán Escribo lo que siento, esto es mío Y el verso es mío, así me río Navegando en este río, perdido en el alucín Escribiendo yo sin fin, siempre al cien Checa bien quién está contigo fiel Escribiendo de la street me desahogo en este beat Así yo fluyo como pienso y canto lo que escribo El micro está encendido, por él yo sobrevivo Siempre fuerte y nunca me derribo Siempre plasmo la alegría escribiendo melodía Días malos por días grises que cambian mi rutina Con mente positiva aviento la suerte al viento Escribo lo que siento y nunca me arrepiento Esta pena lo estoy escuchando y todo Está chido Y el audio te voy a ver cómo te lo mando Porque es notivo que estoy batallando ahorita Pero de todo modo es como ya Voy a ir con el crew Y no creo que Para Para que me haga la sesión